Música Estimados amigos y amigas Siempre será motivo de una singular satisfacción Coincidir en un espacio común Con ilusiones personalidades Y brillantes inteligencias Que se dedican sus esfuerzos A la consolidación De un ambiente De libertad religiosa En todo nuestro gran continente americano Hoy como ayer Nuevamente nos reunimos en este recinto Que sin duda dará como resultado El fortalecimiento de nuestra alianza En favor del desarrollo De todas aquellas virtudes Que se desprenden del ejercicio De la libertad religiosa Y que son parte indisoluble De la misma libertad de expresión La verdadera y única libertad Amigos Añadiría yo A la que debemos aspirar En todas las sociedades humanas Amigas Amigos Hoy Son muchos los desafíos Que a nivel político Económico Social Cultural Debemos enfrentar En los muy diversos escenarios Nacionales De nuestra gran casa De América Creo coincidir Con la mayoría de ustedes La importancia que supone Analizar estos factores Relacionados con el tema Que hoy nos convoca Para no solo proponer Sino también diseñar Los mecanismos Que nos permitan lograr Que en nuestros respectivos países Las ideas de libertad De expresión Y libertad religiosa Sean algo más Mucho más Que un concepto O un anhelo Por alcanzar La libertad de expresión Nos garantiza El poder manifestarnos Ante los demás Como miembros Y feligreses De una religión Que no nos apena Ni nos ofende Sino que Por el contrario Nos fortalece De practicar Y poder anunciar Y compartir Con los demás Permítanme Sostener Como una verdad Evidente Amigos y amigas mías Que bajo la premisa De una libertad De expresión Paradójicamente En algunos países Se ha impedido El ejercicio De la fe pública Como si esta no fuese Una forma elevada De la libertad De creencias Que son parte De los derechos Fundamentales Del hombre Defensores Todos Aquí en este recinto De la libertad De expresión A veces creo Sincera Y honestamente Que hemos privilegiado El derecho De expresión De otras Nuevas ideas No necesariamente Buenas O malas Por encima De aquellas Creencias Que no solo Están fundamentadas Por milenios Por siglos De sabiduría Sino también No temamos Expresarlo Amigo Eduardo Basaldúa Sino también Por el soplo Divino De quien Las inspiró Un espíritu Conciliador En términos De las ideas Que sin duda Deben expresarse Con absoluta libertad No significa Amigos míos No significa Callar Pasivamente Para no parecer Dogmáticos O intransigentes Y de esa manera Voy cotear Nuestra propia Libertad De expresión La libertad De expresión Y la capacidad De poder decir Con toda libertad Lo que pensamos Y como pensamos Es una conquista Amigos míos Que a la humanidad Le tomó Muchos Pero muchos siglos Alcanzar Por consiguiente No es una graciosa Concesión De los gobiernos Sino un derecho Ganado A través Del esfuerzo Y de la lucha De muchas sociedades En la búsqueda De obtener Y cristalizar Los derechos Fundamentales Del hombre En virtud De esta razón Es que La libertad De expresión Y por ende La libertad Para profesar Una religión Y poder así Expresarlo Ante los demás De forma libre Autónoma Independiente Requiere necesariamente Del empuje Que solo aporta El valor ético Y moral De quien aprecia En todo lo que vale La capacidad De exponer Abierta Y libremente Las creencias Religiosas Que se enarbolan Creo Amigos Amigas Que no debemos Omitir Estamos hablando Aquí en confianza No debemos Omitir Y menos En este foro Que hoy Nos reúne Y nos convoca A todos Que la libertad De expresión Propicia También Una mayor Y más amplia Participación De las personas En las diversas Instituciones Religiosas ¿Qué es lo que logra Esto Amigos míos Hermanos Hermanas Hermanos míos Esto Lo que logra Es fortalecer El tejido Social En beneficio De la sociedad Pues se ha demostrado En múltiples ocasiones Que la membresía libre A una religión Es un factor fundamental Que propicia una vida Más armónica En sociedad Y una mejor forma Para la resolución De los conflictos humanos En cualquier parte del mundo Sin importar el enfoque Con el que se aborda El tema De la libertad De expresión Como parte fundamental De la libertad Religiosa El factor De entendimiento Común Amigos míos Es que la libertad Y todas Sus expresiones En un estado Laico Siempre serán Un activo Importante Para el desarrollo Positivo De una sociedad Para la defensa De las virtudes Y el crecimiento De la espiritualidad De todos los seres humanos Estamos convencidos De que Las grandes aportaciones Propuestas E ideas De este foro Podrán apoyar A las organizaciones Interamericanas De derechos humanos Para fomentar De una vez Y para siempre Una vida plena De libertad Religiosa En nuestra América Solo me resta Citar Las palabras De un buen amigo Carlos Certuche Él dice Y cito Vivimos en una sociedad De mucha gente Soberbia En donde El logro Es nuestro Y el fracaso De los otros Y de las circunstancias Deberíamos reconocer Con humildad Con profunda humildad Que independientemente Del esfuerzo personal Hemos llegado A donde estamos Y somos Lo que somos Gracias al acompañamiento De una espiritualidad Amorosa Y la humanidad Silenciosa Que marcha A nuestro lado Mis amigos Quiero terminar Con una cita De un sabio maestro Spencer W. Kimball Que en alguna ocasión Parafraseándolo Dijo algo Parecido a esto Y eso explicaría Nuestra presencia aquí De todos nosotros Mujeres y hombres Fuertes y poderables Y formidables En la palabra De Dios Spencer W. Kimball Dijo en una ocasión No es posible Que los problemas Del mundo No es posible Que los problemas Del mundo Sean Resueltos Por escépticos O por pesimistas Cuyos horizontes Nublan Nuestra Realidad Hoy Se necesitan Hombres Se necesitan Mujeres Se necesitan Personas Que puedan Soñar En cosas Que nunca Se han logrado Y se pregunten ¿Y por qué no? Muchísimas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video